hola hola como está bienvenidos a mi canal ya estamos de vuelta aquí en las actividades con el fútbol con 28 y hoy hoy tenemos más actividades de snow runner ya para cerrar la semana viernes a gusto ya sin nada que hacer a gusto a gusto antes que nada un solito chico chicas gracias muchas gracias por el apoyo ahí la llevamos vamos creciendo de poco en poco y muchas gracias por esos 50 ya nos liberó el logro el tío tweets de los 50 seguidores ya somos afiliados entonces toca ponerme a estudiar a ver qué procede y a ver que sí que no para dar brindarles más cosas creo creo a ver que no se ve el chat aquí creo que también se conecta a ver esos ahí están las tallas hasta que le digo ok pues bueno pues bueno pues vamos a empezar a ver vamos a hacer primero lo de mientras llega la gente lo de siempre ajustar volante claro que sí y personalizado listo 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 creo que la tele se me está yendo del lado pero ojalá y que no se vaya mucho pues bueno pues vamos a cargar cargar partida vámonos a la península de cola hoy 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 vamos a empezar lo que son los directos los contratos ahí está acomodate listo y el primero el primer contrato que nos vamos a aventar es el precio de la victoria encuentra un módulo de detector de metal módulo de detector de metales entonces supuestamente esto está bien ahí está y vamos a el mapa entonces dice que está acá entonces va a seguir nada más seguir la carretera vamos a salir ahí está que está donde está el poste atravesado están estas piedras feas y horrorosas y luego aquí entonces primero para acá así así y juezú se me hace que se me hace que aquí es hielo no sé si aquí es hielo si no tendría que ir por otro lado no sé pues voy a ver muy detector de metales ahí está lo que es lo primero que vamos a hacer hoy entonces nos vamos a llevar a ver cambiar de camión pudiéramos traernos la efe y con la efe y sirve de que le ponemos el motor nuevo cierto entonces vamos vamos por la efe donde está monta la efe acá está la efe entonces borramos esa ruta ahí está tenemos un tanque lleno ok nos lo vamos a llevar así sin remolque sin nada entonces el asunto es pasar por aquí luego irnos todo este cacho no de hecho pasar directamente hacia acá y nos vamos igual costeando 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 a ver esta hasta allá no ya está esta va a ser nuestra ruta normal ahí está costear 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 y luego aquí así y nos llevaríamos la efe entonces de hecho nada más que aquí están los remolques pudiéramos tratar de llevarnos uno el cuarto no serviría bien entonces pues bueno a ver vamos pues encendemos la máquina ahí está ahí está prendemos las luces y ahora con esta en marcha y vámonos pues a ver entonces me voy a llevar me voy a llevar el cuarto de una vez porque el tucito si puede solo con él con el mismo ya para que no se queden aquí a ver si alcanzo si se me empieza a complicar la la llevada ahí está listo vámonos pero digo si se me empieza a complicar la llevada en el sentido del consumo de combustible pues reiniciamos dejamos aquí el donde caiga porque también hay que venir por este remolque pero bueno si lo llegamos a necesitar nada más que es eso es una es de alumbrado que encendemos el otro camión para que ayude un poquito que pasa hola hola hoy es viernes y el directo lo sabe cinco horas sus ganas algún día tal vez algún día cuando vivamos de esto hasta ocho horas si quieren órale bienvenido bienvenido ah caray no era por acá pero vente pegadito vente pegadito vamos vamos en el snow medio gan medio o medio ganas de hacer una aventura en modo difícil y también sin comprar camiones órale al estilo racoon vamos 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 a ver si no pasa nada pues bueno llegamos llegamos hasta el cuarto detener motor y metemos la efe al taller ahí está viajes sin complicaciones a ver tienda personalizar motor aquí está tenemos el este que es lo mismo un motor desfasado remodelado por completo aumenta su potencia a expensas de la fiabilidad y luego está este aumenta la durabilidad y luego está este madre y gasta gasta a ver vamos a ponérselo ahí está listo a mejorar la efe empezaría de nuevo si si salieron un modo nuevo de simulación real yo creo que si empezaría otra vez a ver qué tal está a ver qué tal está la caja de cambios por la que trae la suspensión trae la básica trae ahora sí ponle la elevada ponle la elevada neumáticos pues ya trae creo que los más grandes ah no estos trae estos pero con estos vamos a gastar dinero los más grandes y esto el cabrestante ya el que trae el tubo de de respiración le hace falta un tubo de respiración que es este 3600 1200 pues este igual ya se ha ganado su lugar la efe ya se ganó su lugar pero gastón la efe ya se ha ganado su lugar ya ya tiene su tracción total activable ok y luego los añadidos la plataforma de carga cogería cual tiene tiene este tiene este y tiene este y tiene este, le tiene este y tiene a una leira puede servir de grúa para la interesante pero ya listo ¡Listo! Ah, creo que me falta... ...ponerle cosillas. Sí, me falta ponerle cosillas. A ver. Pues el perrito siempre no puede faltar. Ahí está. Ajá. Este de aquí, vamos a ver. Ajá. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Unos daditos. Un atrapasueños. Un monstruo. O un rancho. ¡De rancho! ¡Vámonos! Es más de ese estilo. Uno de los mejores exploradores. Pegatinas. Simón, pájaro libre. ¡Órale! Aplicar. Siguiente. Toma mi cabrestante. Las que siempre nos ha gustado. Aplicar. Siguiente. Ajá. Ajá. Toda aventura. Disculpas. Club todo terreno. ¡Órale! Aplicar. La siguiente. S. Sin camino, pues no hay problema. Ajá. Acá tienes exteriores. ¿Cuál le quedará bien? Creo que el capó siempre lo dejo así medio... libre. A menos que haya uno así como de... de rescate. Eso lo voy a poner más o menos como por acá. Que hay un montón. ¡Bájala! Se quedará pobre con esa personalizada. Más concretamente el 4. ¿No vende los autos o camiones que tienen repetidos? Tengo uno, pero no sé si lo vendí o no. Pero creo que sí lo vendí. La truquilla. Aplicar. Siguiente ranura. Vamos hasta abajo. Cineasta. Amarre. Amante del sofá. Este, este, este. Un berserker. Aplicar. Siguiente. En el techo. Este de rescate. Aplicar. Listo. Y ya. Entonces ya están las pegatinas. Y luego pegatinas del parabrisas. Grande y sucio. Lado oscuro. Comer, dormir y conducir. Aplicar. Listo. Adorno del capó. Tenemos un terror nocturno. Modo dame, dame God of War. Un jabalí. Ajá. ¿Qué le pondremos? ¿Qué le pondremos? Un cangrejo. Un tirano. Un tirano. Sí, no. Un tiranosaurio. Delfín. ¿Un qué? Un guiberno. Una cobra. Este, un dientes de sable. Se ve acá. Acá más mulón. Gástale dinero. Que al cabo y qué. En el techo. Ah, pero es que le quita las otras cosas, ¿verdad? Sí. Para choques. Ese sí. Bueno, ese ya trae el básico. Este de aquí. Este de aquí. O este de aquí. No. Me gusta. Me gusta este, grandote. Me gustan grandes. Referencias, sí, bastantes. Chuladas. Otras luces. Ah, es que estas están acá arriba. Bueno, esas son las que trae. Se quita eso. La visera. Comprar. El tubo de escape. Ok. Está. Tenemos ese. Que es el de serie. Este. O este. Este. El curvadito. Vámonos. Vámonos las llantas. Pues con esas, dice. Listo. Listo. Ya está. El animalone. Pero el mío está mejor. ¿Qué es el de profe? En el directo de Alien. También se. Se le salió una. Ah, se me salió una. ¿Una qué? Y no más. Quedó chula, ¿no? A ver, dejen. Dejen, saco una. Una tomita. Que está chula. Está chula. Eh, modo foto. Ahí está. La apertura. Cámara libre. Ah, nada más. Ay, mamá. Quiero una. Continuar. Listo. Tremenda camioneta. Una palabra de doble sentido, si me acuerdo. Ah, sí, ah, sí. Ah, pero eso no es, nada más es para cotorrear, son, son cotorreos. Así, no se consideran groserías ni nada. Malas palabras, no. A ver. A ver, vamos, vamos a estrenarla, a ver si es cierto. Y vámonos. Listo. Ay, caray. Como que, como que arranca más. Como que arranca más. Me va a desnucar. Ahí está. A ver, repostar. Vamos a repostar la montura de servicio. Ok. Y luego, ajá, esta de aquí. La vaca ya está. La Ford, pues le ponemos los otros dos litrillos que le faltaban. Ahí está. Vámonos. Voy a buscar el directo para entrar en, ok. Para entrar en confianza. Vámonos, vámonos. Sí, son, son así, cosillas así nomás para, para pasar el ratillo. O sea, no. Así es, o sea, para, son como chistes, chistes albureros. Pues sí que gasta, eh. Más o menos. Se ven los números que brincan mucho. A ver cómo se ve de dentro. Ay, mamá. Tiene el mismo claxon, ¿verdad? Sí. Se le sale lo mexicano. Va bien, eh. Va bien, eh. Va bien. Va bien. Y sin tracción total, eh. Ese claxon suena que tiene un resoreador. Jeje. Suena medio gangoso. Aquí ya, 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 aquí ya dio. Bueno. Ya, 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 ya. Ya se me cayó del cielo. Jeje. No más porque está bonita. No es para terreno profundo. ¿Qué pasó? Que se atono. Que se desmayó. Ah, no, no. Fueras al, Fueras al. Que no se nos desmaye ningún camión hoy. Jeje. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo pasan las piedras? Pues va, va bastante bien, eh. Va bastante bien. Imposible la F decepcionando. Jeje. No es de sorprender. Coltó la lavadora. Jeje. Jeje. Pues sí. A ver, aquí y sigue el poste, eh. Entonces salimos por acá. Con que no tengo una suspensión blandita, así de las del estilo GMC, con eso me conformo. Bien, a ver qué tal sale con este, en este cacho. Que es el suplicio de todos los camiones aquí. Gracias por el sashimi. Rompe con las reglas del Snow. Jeje. Aguas, 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 aguas. Aguas, aguas, aguas. Llévalo despacio, llévalo despacio. Sácalo despacio, sácalo despacio. Sácalo despacio. Ok, a ver. Y si alcanza. A ver. Híjole, no alcanza. Tendría que llevármelo con vuelo. por la reversa a ver ahí está detener a ver puedo subirlo no, bueno tal vez sí ¿por dónde pasaría por aquí? es que está este cachito pero está bien complicado o pasarlo por acá dijimos que posiblemente lo pudiéramos pasar por acá, no, nomás que se tarda mucho también ¿y si hizo la misión de ir al faro? sí estuvo fácil por ahí es imposible que pase solo yo tuve que poner un camión en cada lado para jalar a los que pasaban yo intentaría subir por aquí y pasarlo así a ver ok, ya se atoró con una piedra ok, ya se atoró con una piedra a ver a ver si, aquí la pusieron muy difícil habría que vetar este terreno porque bien que pasó para adelante pero ya para atrás ya no alcanzamos el tronco de atrás no pero tal vez podemos alcanzarlo este de aquí ya voy a clausurar este terreno digo esta sección esta sección y claro y claro vete para donde tú quieras a ver ¿dónde está el maldito cruzor? ya empecé a maldecir yo yo lo que haría lo que haría yo en mi humilde opinión recomendación de Fred yo lo que haría en mi humilde opinión es quitar las piedras pero cada vez que cargue van a estar ahí Dios mío con estas piedras hombre ya ya me cansaste de tener y voy a evitar ese camino ¿dónde está? ¿dónde está? ahí está ándale cámara no hay camión ¿qué pasa tan fácil? dicen no hay que hay que evitar ese camión digo ese camino el que el que sí pasa es el papi can ese sí pasa falta sumisión con una retroexcavadora y un camión tolva para quitar las piedras del camino sí faltan muchas de esas cosillas pero que lo respete o sea que respete el el camino porque lo único que haría ahí son esas piedras y esas piedras las pusieron a propósito necesitas un camión alto y con buen motor y no tan ancho vamos Ralph en el camino o además no podemos con el camino efectivo se va a quedar asco y con el camino ahora esa piedra no no es que se va a terminar ya llegamos, a ver que necesita señor ah claro que si no puedo jalarlo de enfrente porque no lo estoy viendo de enfrente que lógicas tan raras tengo que estarlo viendo de enfrente para poder amarrarlo de enfrente ahí está a ver si así quieres, ándale ahí está bien este lo vamos a dejar como por aquí no, nunca dejes las cosas arriba de un arbustito porque puede que salga volando aquí lo dejamos detener, cambiar ahí está y lo llevamos por aquel lado si pero el profesor lo tiene el cat y la lavadora el resto son de compra si eso es lo malo de que hay hay aquí vienen los cachos donde ponen árboles para que no pases pero no es cualquier jugador es racoon ahí con su permiso arbolito voy pasando gracias 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 ahí voy ahí voy pues ahí está ya descubrí el camino me ahorro mucha lata y mucho combustible me ahorro mucha lata y mucho combustible nada más es lidiar con los con los arbustitos estos de acero vamos, vamos, vamos prendemos las luces que ya se está haciendo de noche pero no todos pueden pasar yo paso al papi cat por ahí hombre como dice mi sacrosanto madre yo meto un camión ahí vamos, vamos ya bajaste, ya bajaste vamos, vamos, vamos vamos ahí está ahí está no que no no que no tronabas pistolita ahí va, ahí va, ahí va que decepción la F como como caíste ante el prof pues es que no o sea no sé tal vez tal vez a mi visión lo estoy viendo así raro tal vez el tucito sea menos productivo aquí y pues la la F sea más productiva esté esté teniendo ahorita un mejor viaje que traer al tucito o o a la cafetera o al bronco o a la broquilla no lo sé tal vez es es no el el que sea una monstruosidad de camión bueno de troquilla sino el saber usarla tal vez porque ya ahorita siento que va mejor o sea con el motor nuevo con la suspensión alta con las llantas más grandes siento que va mejor la verdad yo creo que iría aquí mejor la lavadora por los ejes que tiene pero le estamos dando chance a la a la F que haga un trabajillo porque fue recomendación de ustedes ustedes la lavaron mucho si parece que si es hielo les dije si es hielo no va a subir la lavadora ay dios mío no sácalo con el otro suelta ese así sí ok ahí está, pase completada ¿encuentra? ¿ya lo encontré? punta ahora dice, conduce hasta los B a 20 perdidos, ok a ver, detener detener motor yo lo hice con la lavadora ahí salió como si nada mucha habilidad tengo ¿ya? ¿no está aquí? ¿no me haces pasar y ya? ok pues bueno entonces ahora hasta los B a 20 perdidos que es acá nada más es llegar ahí a ver ¿cuál es el que tengo? es este ahí entrega en el aeropuerto coche blindado B a 20 x 1 ajá se recomienda un detector de metales entonces supongo que ya tengo un detector de metales se supone se supone ¿no? a ver de o no si es la misión esa la agarró antes por eso no está tiene que encontrarlos uff se dan a ver entonces vámonos con el guard ¿dónde está el guard? aquí está a ver a ver personalizar añadidos tiene este reparación de camiones anclaje bajo grúa tanque para combustible plataforma pequeña y añadido de chasis de mantenimiento nada más esas cosas se le puede poner ok tiene a ver caja de cambios la equilibrada las otras cuestan más bueno ahí tiene el motor este de aquí y este de acá pues tiene bien las cosas a ver suspensión de hecho tenemos también la alta ya y los neumáticos con cadenas y tenemos no tan las más grandotas bueno con la suspensión alta yo creo que se arregla lo que es diferencial activable ok pues a mí se me hace que está bien el camioncillo no sé si no sé si funcione bien lo vamos a de este le vamos a dar pues después su su arregladita para que se gane su lugar ay ese es el que no tiene la transmisión me confundo me confundo pero bueno ahorita vamos a arreglarlo otro camión a ver para que se le pueda poner el detector chihuahua hombre de veras nomás nomás el gmc dios pues bueno ya que a ver que le puedo poner para que haga peso que tenga ya el de troncos la grúa no pues la grúa me lo quita y luego se viene inestable no se viene al tote no 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 el detector de metales ya está módulo liberador sísmico la plataforma pero no el anclaje tal vez funcionaría bien con un anclaje pero no sé a ver el motor tiene puesto ese ajá la caja de cambios está bien todo terreno suspensión la elevada la básica los neumáticos cuáles trae es que trae las de 47 pues ya qué se le va a hacer hoy se acaban sus cinco días pues vamos pues chihuahua a ver dónde está no lo voy a llevar por terreno difícil lo voy a llevar a ver si me alcanza el combustible porque es bien gastador por dónde lo llevo no, pues lo voy a llevar normal ahí pues ni modo con el modo racoon o sea hasta salió así como como de de película no, no me digas que es el GMC es el GMC maldición no ya que ya que igual no nos vamos a ir tan inestables a ver usar módulo no repostar repostar es el GMC listo gracias vámonos y pues con cuidado Dios llega lo que llegue a los 10 a ver si gasta menos combustible andando así vacío no digo sin carga yo soy el único que lo puede llevar racón yo soy el único que lo puede llevar racón no chihuahua hombre es que tenemos más tenemos el maldito derry tenemos el royal pero traemos otro camión el royal funciona bastante bien el derry nomás porque tiene un giro del demonio pero bueno a ver vamos avanzándole ay Dios esperemos que salga bien todo sin inconvenientes bien entonces ya pasamos ahí el cacho medio feo a ver ahora vamos a pasar otro cacho medio feo a ver cómo le va sin sin peso es más me lo voy a llevar por arriba me lo voy a llevar por arriba por acá arriba así así déjenle quito este y más o menos como por aquí ahí si se me hace mejor llevármelo por arriba se me fue una y nos regaló así mucha risa pues sí es eso la diversión no faltó las risas no faltaron el gmc nos regaló risas tanto accidentes y ya ya sabes que es sí borrilo está bien está bien mejora mi nivel de interpretación a ver cómo nos va está medio largo pero es posible que sí pase nada más necesitamos bajarlo hay piedra a este lado sí hay piedra híjole regresarlo porque te va a meter te va a querer meter ahí entre el árbol y las ruedas pero las risas no faltan así mismo pues bueno ya estamos llegando aquí hasta ahorita ha salido bien vete con calma vete con calma listo listo ahí está ahí está ahí está ok pase completada ok y ya ahora entrega en el aeropuerto coche blindado b a 20 por 1 ok detener en el aeropuerto hasta acá cuáles supongo que tendré que activar el un saludo así 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 ¿Cómo funciona esto? ¿Ya está funcionando? ¿Cómo funciona esto? No tengo nada ahí A ver Así tengo que buscarlo Tiene mucha suerte A buscar ¿Qué hizo? Conoce qué hice ¿Por qué? ¿Todo está bien? A ver Podré buscarlo así Y lo pongo para acá Y luego activo El 4 Busque, busque O sea, deberían de indicarme Por favor, digo Díganme Más o menos ¿Por dónde? ¿Qué onda? O sea, ustedes no Sino el juego ¿Qué digan? Ahora inicia la búsqueda Ah, ok Ok Voy a buscar allá en frente A ver, a ver, a ver ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Entre el 4 Recordaré este momento Para cuando me toque hacer Esa misión Ya sabré dónde buscar ¿Esa es la gracia? Sí, no le di gracias A ver Hay manera de ir manejando Y con eso puesto, ¿verdad? Como el sísmico A ver, aquí no dice nada Pues no veo nada Pues es una lata Así que se vea Que está enterrado Por algún lado, ¿no? ¿En serio tengo que Dios mío Sí, yo sé dónde Sin spoiler Gracias, gracias Debo estar Prendiéndolo Y poniéndolo Prendiéndolo ¿Qué tanto rango Tiene el detector? A ver A ver No sé cuánto tenga Que estar avanzando La verdad De veras No puedo estar avanzando Con el detector Dios mío Dios mío Que detector Tan chafa Pues no Pues a ver Sigo buscando Ya, ya lo vi 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 Y sin pista Sin que me digan Órale Ya sé dónde está Al menos descubro Un horita Me voy a acabar el combustible Me voy a acabar el combustible Vamos, vamos, vamos Por mí Ven, por eso no quiero Que me estén diciendo Nada Porque después Cualquier cosita Que encuentro O que Cosas así Le dijeron Ya voy a cerrar el canal Ya voy a cerrar el canal Dios Ahí está Ahí está Dale, 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 dale 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Para que quiera un detector De metales Chihuahua Para que lo quiero Dios Nomás Nada más para no quitar A ver Está aquí uno Ah, sí Ahí está Ay, Dios mío De haber encuentro el otro Ahí está Aquí está A ver Detener Vamos a escapar Detener Motor Ahí está uno No parece tan complicado De De llevar Pero entonces El otro Y es que ya lo había visto En una exploración Se me hace Entonces Creo que había visto Ese Montar el otro No, pues sabe Pero ya van a Para las dos horas Ya lo voy a dejar ahí Y el otro Lo encuentro después Ahí está Dios mío A ver A ver No lo puedo sacar En serio No lo puedo sacar Bueno Pues bueno Ahí le voy a dejar Ahí le voy a dejar Falta el otro Lo vi donde abrió el mapa Ok La recomendación La recomendación La recomendación Grúa Bueno Hay que encontrar El otro Y pues bueno Pues bueno Le vamos a dejar ahí Le vamos a dejar ahí Ya para descansar un ratillo Gracias Gracias por la cooperativa De todos ustedes Gracias Gracias por el apoyo Muchas gracias Gracias por ayudarnos A llegar a los 50 Ya voy a poder A trabajar Y me voy a poner A estudiar A ver que más Se les puede ofrecer Ya siendo afiliado Y pues bueno Que pasen Buenas noches Que tengan Un buen fin de semana Probablemente Los ve mañana Y pasado también Probablemente Y pues bueno Espero que les haya gustado El directillo Ya saben Denle like Compártanlo Comentenlo Suscriban Si les gusta Si no saben Por donde Y pues bueno Que pasen Que pasen Todos Buenas noches Descansen Diviértanse mucho No hay De los lentes Ok Voy a ir Voy a ir Ahorita voy a poner A buscar A ver si encuentro Y hubo Público Ahí Ya lo encontré Pues bueno Que pasen Buenas noches Nos vemos Y sin más Por el momento No me queda más Que darle Gracias al problema De ser que estén bien Y hasta la próxima Bye bye Adiós